De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Quedo clarito lo que es el don? ¿Quedo clarito lo que son los cariños? ¿No es cierto? Así es, señor. Bueno, no mucho por ahí. Bueno, uno piensa que por lo menos algo nos va a quedar algo aprendido. Y eso me entiendo yo de la bendición De mi bendición que tengo que el señor me da ¿No es cierto? Y tengo ese don que el señor me va a regalar Vamos a ver desde hoy día los siete dones Un día cada uno Cosa que veamos cuál me falta, cuál me gustaría Y ahí en Pentecostés cuando venga el domingo ¿No es cierto? Veamos así podemos escribir Ya en una hojita escribamos los siete dones Ya y saquemos en oración Señor, qué don me regalas Y si tú puedes en familia Empecemos a hacer una palomita Al que le gusta el dibujo Empecemos a hacer alguna cosita Ya y le vamos a ir poniendo el don Y al que esté con nosotros Ese día nos juntamos en oración Y vemos a cada uno un don Qué lindo, un momento de unión Y hoy día vamos a ver qué don nos toca ¿Ah? Pero primero vamos a ver la palabra de Dios Esta palabra de Dios que el Espíritu Santo Ya, ¿No es cierto? Sabemos que ese espíritu, ese don Que nos va abriendo nuestra mente Nos va haciendo entender la palabra de Dios Y hoy día en Juan catorce Nos dice lo siguiente Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Hará que recuerden lo que yo les he enseñado Y les explicará todo Palabra de Dios Aquí Jesús te está, antes de ir Se está explicándole, no se asusten Va a venir el Consolador, el que te consuela ¿Ya? Y nos hará recordar lo que el Señor Muchas cosas que Jesús les explicaba Y les contaba a los apóstoles Y nos estaban, quedaban así nomás Y después decía, ah, me acuerdo Ah, el Señor Después de Pentecostés Eso mismo contigo Y hoy día Vamos a ver ya este librito De Juan Pablo San Pablo Juan Pablo II El año 90 Una reliquia que tengo Y hoy día nos toca El don de cien El don de ciencia Aquí hay un ejemplo Mira, aquí esto pueden hacer Yo atrasito le puse El espíritu de ciencia Y mira lo que dice Este don te ayuda a descubrir La presencia de Dios en el mundo En la vida En la naturaleza Y en el día En la noche En el mar En todo momento El espíritu de ciencia Te permite discernir Entre el bien y el mal Y te hace mirar A las personas Y a las cosas Con los ojos de Dios Te hace discernir Entre el bien y el mal Que no tenemos discernimiento ¿Ya? Y nos ayuda a descubrir La presencia de Dios en lo creado ¿Tú crees que esta tanta maravilla Va a ser un boom Algo que explotó Hay una mano creadora Mira, mira lo que nos dice El librito acá El don de ciencia Gracias al cual Se nos da a conocer El verdadero valor De las criaturas En su relación con el creador La verdadera valor Que tenemos nosotros Con el Señor Con ese Dios que me creó Y mira lo que dice Santo Tomás El hombre no estima Las criaturas Más que lo que valen Y no pone en ellas Sino en Dios El fin de su propia vida Gracias a ella Gracias a la ciencia El hombre no estima Más al hombre A las criaturas Que lo que valen Nosotros enllosamos A las personas ¿Por qué no hemos ido? ¿Por qué mucha gente Desgraciadamente Se ha ido de la iglesia? ¿Por qué? Porque ha enllosado A hombres A sacerdotes A religiosos A personas Que están muy llegadas A Dios Y una santa No El único Dios Es Dios Los demás son humanos Somos humanos Nos caemos Entonces Ahí está Este don de ciencia Así que Digámosle Al Espíritu Santo Que nos ayude ¿Ya? Que nos ayude A ver Este discernimiento Que tengamos Que tengamos La ciencia De ver Que el creador Es Dios Que nos podemos Endiosar Que la ciencia Lo dice Aquí estamos La ciencia No ha descubierto El último Eslabón Del hombre De la evolución De la Que vamos Del mono Del no sé dónde Falta Falta Teoría Tenemos la teoría Religiosa Y la teoría Del mundo Que dice De la creación Yo Y ojalá Tú creas En la teoría De Dios ¿Por qué? Porque es la ciencia Que Dios me da Para poder entender Y reconocerlo Como el Dios Creador Así que Señor Danos ese espíritu De ciencia Para poder discernir Entre el bien Y el mal En las bodas De Cana María Estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús En las bodas De Cana María Estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo Jesucristo la escuchó Y aún no siendo Su momento Y en los ojos De su madre Esa gran necesidad Y no le negó A María El milagro Que pedía Y seis tinajas De agua En vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas A María A la fiesta De tu vida Ella sabrá Con certeza Cual es tu Necesidad Ya su hijo Rogará Como lo hizo Aquel día Que se repita El milagro De canar Trae todas Tus tinajas Para que él Haga el milagro Y sé fiel A las palabras Que tu madre Te dirá Haz todo Lo que él te dice Y cuando Menos lo pienses Ante tus ojos El milagro Ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide